Presento, mi nombre es Pablo Chapot, soy director de North Center Lifestyle Mall. Llevo hace nueve años, creé este evento, se llama Open Arts, que es un evento de arte que lleva por su novena edición. Quería contarles un poco de lo que es Open Arts. Básicamente, Open Arts es un puente entre el artista y el público masivo. La idea por la cual nació Open Arts es darle la posibilidad al artista emergente que no está en las galerías o al artista que por ahí le falta marketing a su comercialización, decirle, bueno, yo te pongo en una gran vidriera, que es North Center, que es Open Arts, donde pasan miles de personas durante cuatro días y tienen la posibilidad de ver las obras, de hablar con el artista, que eso no es muy, digamos, normal. En una galería no sucede que vos puedas estar diciéndole al artista, che, vos que pensaste cuando hiciste este cuadro y demás. Y además comprar los cuadros a precios directos de artista. Por lo cual, se logró el objetivo, y ya, como digo, su novena edición, ya pasaron siete años desde que arrancó el primer Open Arts. Bueno, pasa muchísimo público, hay más de 150 artistas siempre en vivo, pintando en vivo, poniendo y vendiendo. Hay actividades que son novedosas, como por ejemplo, este año, la empresa Jokey Cinemas, la empresa líder en el mundo de cines, se dio su vieja tecnología de proyectores de cine de 35 milímetros, para que los artistas puedan intervenir los proyectores. Hay seis proyectores de cine que van a ser intervenidos, y esos proyectores van a quedar en extensión permanente, en el shopping. Hay diferentes talleres, hay escuelas, hay charlas. Realmente es un evento, como yo siempre digo, cuando nació Open Arts, en el año 2008, no existía nada parecido. Yo siempre digo, fuimos un poco pioneros de este tipo de eventos. Hoy, por suerte, hay muchísimos eventos que masificaron el arte, y que le dan la posibilidad al público de poder disfrutar del arte, y también fundamentalmente adquirirlo. Bueno, de nuevo en North Center, siendo padrino, de todas estas chicas, ¿no? Cualquiera tiene tantas ahijadas. Hay algún ahijado por ahí también, pero bueno, ese es para no tener en cuenta. Realmente, me entusiasma el hecho de que es un espacio donde la gente puede exponer, donde todo un grupo de artistas puede mostrar sus obras, cosa que no es muy sencillo en el Buenos Aires actual. Y que realmente, además, poder dialogar y poder intercambiar ideas, y también poder, de algún modo, darles algunas ideas para que puedan entrar en esa otra vidriera que a la gente le interesa, esa donde están los galeristas, donde están los críticos, donde hay un vínculo con la gente de mucho más profesional. Y en ese sentido, creo que también puedo ayudar y puedo orientar, no solamente en la obra, sino también en el movimiento, en eso que se llama mercado. Y el tema OESA, que bueno, yo he sido, he hecho y sigo haciendo docencia, estuve dirigiendo la escuela de Villas Artes, y uno lo que más desea es ver el éxito de cada uno, de aquellos que va conociendo, que trabajan sinceramente y fuertemente, y aman esto que están haciendo. ¿Cómo andan? Bueno, ya me conocen. Rosana Ruiz y Artes en Open Arts. No se lo pueden perder. Me agarraron trabajando. Vamos, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!